Hoy me vine a Amatitlán para llevarles a todos ustedes lo maravilloso de este lugar Y crean ustedes que el clima El clima El clima de este lugar es así como que paradisiaco Todos quisiéramos saber más de Amatitlán Y es por eso que yo hoy les traigo una entrevista muy especial Acerca de la cultura maravillosa de esta gente linda ¿Cómo se siente usted? ¿Va a llover o no? Ah, salud No creo que llova, fíjese ¿Cómo cree usted que esté, digamos, en este caso no llueve aquí en Amatitlán, verdad? No ¿No? No ¿Y cómo estamos con el tema de la seguridad? De la seguridad, ¿cómo estamos, eh? Bien ¿Sí? ¿Quiere limpiarse la nariz? Es que sí tengo un poquito de gripe, fíjese, disculpe Muchas gracias, muchas gracias Límpia, se puede, porque si no Gracias, señor Gracias Cuéntenos a todos, usted, yo tengo un poco de gripe, pero igual queremos que nos cuente el clima de Amatitlán Pues está muy rico, lo que pasa, pues que, salud Alaya, alaya, alaya Cuéntenos, cuéntenos acerca de la comida Yo con un poco de gripe, pero contentos, cuéntenos, ¿varía el clima aquí o no? Sí, a veces hay aire, a veces hay frío Y cuéntenos, ¿qué es la comida tradicional de aquí de Amatitlán? Cuéntenos Nosotros estamos muy contentos con ustedes Algo en especial, es que veo que se ríen mucho Pero cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo es el clima? ¿Es variado o no? Es variado porque a veces está frío, en cuanto hace frío, hace ¿Hace calor? Sí, hace calor Sí, ¿verdad? Y cuéntenos acerca de la comida de acá, cuéntenos, ¿cómo es la...? Así es Cuéntenos la comida Es que, ya Solo que el líquese Ah, sí, es que viera que ando con un poquito de gripe, viera Es un poco difícil Me la mira con cariño Esto es mi la comida para el pelo No, 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 no